hola hola mis queridos corazones bienvenidos a mi cocina a una nueva receta que voy a preparar hoy día para ustedes voy a preparar una ensalada de frutas aprovechando que hay frutitas pues para que no se desperdicien porque a veces nuestros niños no quieren comer una fruta así verdad entonces si las preparamos un poquito más ellos si les apetece entonces ahora sí vamos a hacer esta preparación conmigo mis queridos corazones bueno aquí tengo sandía claro por supuesto no lo voy a ocupar todo sino que quería indicarles que muchas personas que que será sandía entonces bueno y tengo una mitad de sandía voy a sacar un pedazo y voy a hacer mi preparación para mi ensalada de frutas voy a ocupar sandía frutilla uva que tengo aquí manzana tres bananos también tengo dos naranjas de madurita también tengo moras fresquitas también aquí tengo vamos a utilizar crema de leche verdad también leche muy bien heladita para preparar la crema sandía que es opcional y leche condensada no les digo de la cantidad de esto porque supuestamente cada quien en su casa prepara pues la cantidad que requiere verdad entonces ahora sí me acompañan a mi preparación mi querido corazón y vamos a cortarlas las cubitas vamos a sacarle las pepitas que tienen dentro la semillita verdad y le sacamos a todas estas cubitas tan ricas no sé qué frutas no más te gusta el mango de las frutas favoritas pero como ahorita no hay mango gracias mi querida ayuda saludito fuerte ella siempre está comentando en nuestros vídeos gracias muchas gracias por sus lindos comentarios si es ahí davidal muchos saluditos un fuerte abrazo muchas gracias por sus lindos comentarios diana sedeño ferro sedeño gracias como quisiera memorizarme todos los nombres pero sin embargo me olvido pero ustedes ya saben que estoy mandando les saludos a todos ustedes queridos suscriptores y seguidores de la cocina digo muchas gracias de antemano y si a ustedes les gusta esta receta prepárenla en su casa y no se olviden de darme deditos arriba suscribirse a mi canal verdad compartan esta vida este vídeo esta receta hermosa muy sencilla pero ya saben muy rica preparada con mucho cariño para ustedes y si ustedes me comparten esta receta pues y se suscriben de esta forma ayudan más para que nuestro canal siga creciendo les agradecemos un mundo un mundo ya tengo picada aquí o cortaditas las uvas ahora voy a seguir con mis fresas voy a cortar de esta forma les cuento que están un poquito aguadas porque las compré las laves y las metí al congelador la sandía y la fresa y la uva y en las moras en la mayoría de los contenidos es agua donde se congelas se ponen duras y a lo que se congelas se ponen un poquito más blandas pero no hace diferencia en el resultado de nuestra ensalada si esta va a quedar igual delicioso así en mi querido corazón me quedaron aguadas fresitas y aquí miren ya corte muy cortitas y corte así todas las fresitas y listo voy a ahora sí voy a hacer con la preparación bueno mis queridos corazones aquí ya casi tengo todas las frutitas cortadas verdad ahora sí aquí en un bol voy a agregar la crema de leche la crema de leche aquí aquí le agrego los dos sobres de leche condensada pegamos los dos sobres ya están abiertos y le agregamos esto es beneficio para todos 22 beneficios hay en hacer uno con vegetales de la ensalada de las frutas y otra a su brazo y ahora sí dejamos esto a un lado y vamos a preparar la crema de chantilly ahí vamos a poner la crema de chantilly y vamos agregando leche bien en la de queridos corazones pueden comprar dos formas lo que encontramos en el supermercado en polvo así como tenemos nosotros que para que vean la preparación ch disease ja weñaga llamarmos thi adres esta las chiaman las climáticas en 100 mil una nueva vacaciones de las Thena se nos prende la quelques tenemos que bien citizens de la ventaj Reyes muy bueno la buena Y seguimos haciendo nuestra crema chatín Así debe de quedar Bien, pescita Como ven, ya está Aquí ya Adriancito preparó la crema chantilly Ya lista, ahora sí No he pelado las bananas Con las manzanas Porque eso siempre suelen oxidarse Entonces en el momento de la preparación Ahora sí, ya voy a pelarlas Les voy a cortar las bananas Las bananas están muy ricas Están cosechadas naturalmente Tracimos un racimo Vamos al campo y cortamos un racimo Estas no están con nada de químico Estas bananas Se maduraron así nomás Cogida de la mata Sin químico Y se colgó la racima Y ya se maduró A preparar La ensalada de fruta Para nuestros niños Ahora voy a pelar Las manzanas Solo voy a ocupar dos Suficiente Vamos pelando nuestras manzanas Como si estuviéramos pelando una papa Eso Como si no estamos pelando una papa No llevándonos tanto la carne Sino que sacando La pielcita Así estamos cortando En larguito Y luego en cuadrito Cuadrito pequeño Ya saben Mis queridos corazones Si me está gustando esta receta Si les gusta esta receta Luego que vean el video No se olviden De suscribirse a mi canal De darle un like Darme dedito arriba Que de esta forma Ustedes me ayudan Nos ayudan A Adriancito y a mi Que el canal crezca ¿Verdad? O si no pueden pelar La manzana También Así No se dancito Como pelar Una papita Pero esta Me está pelando Así Ahora si Mis queridos corazones Voy a integrar Todo La mejor parte Todo Aquí Para empezar Vamos a poner Las manzanas Y La banana Las uvas Las moras La naranja Las frutillas O parece que no Nos va a entrar Y La salida Mis queridos corazones Miren nomas Mis queridos corazones Que precioso Que rico Que está hecho Miren nomas Mis queridos corazones Como está quedando Esta tradición Se salvada De frutas Uff Que sucieran Que los niños Están ya Que les sirvan Muy rica Acá me reservé Mis queridos corazones Acá me reservé Unas gotitas Para ordenarlas Miren Aquí Un poco Aquí Como que se ahoga Otra aquí Espérense Es que saqué Mucha fruta De ese lado Entiéndame Mis queridos corazones Aquí Ahora sí Unas frutas Y aquí Hay imaginación De todos ¿Eh? ¿Eh? Muy bien Las más frutitas De las que tienen ¿Verdad? Hola ¿Cómo estás? ¿Se la ha juntado? Me estoy ahogando ¿Qué tal? ¿Les pareció Mi querido corazón? Hay que ser creativo ¿Verdad? Agregamos Y le agregamos Más lana Bueno Y les digo Que siempre De pronto Ay pero está Con las manos Está mis manos Súper Súper Que limpio Ustedes Ya se deben Imaginar que uno Cuando está en la cocina Siempre Se está lavando Las manos Y así nos ha quedado Mis queridos corazones Esta deliciosa Ensalada de fruta Preparada Con mucho cariño Para ustedes Mis queridos corazones Miren Deliciosa ¿No se les apetece A ustedes Preparar una ensalada De fruta así? Bueno Y no es preciso Que tengan tantas frutas No es preciso Que tengan tantas frutas Simplemente Hay que ser creativo Y preparar Los alimentos Con mucho amor Como siempre les digo Y ahora si Mis queridos corazones Ya se No se olviden De darme dedito arriba Suscribirse Compartir Para que nuestra familia En Youtube Y en Facebook Crezca ¿Verdad? Compartan estos videos Muy humildes Yo me despido de ustedes Deseándole que tengan Una linda tarde Un feliz Día Si es día Por allá Porque acá estamos tarde Un buen provecho Y un fuerte abrazo Chao Chau 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 ¡Gracias!